Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. Felicidades por sacar la carta del As de Oroz. Esto indica un gran potencial financiero y un nuevo comienzo en términos de dinero. Esta carta representa la oportunidad para nuevas inversiones y una posible bonanza financiera. También puede significar que estás creando una base sólida para tu futuro financiero. Sin embargo, también es importante recordar que el dinero no lo es todo en la vida y que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones y las experiencias que compartimos con otros. Consejos de acción. 1. Aprovecha esta oportunidad para buscar nuevas formas de obtener ingresos o mejorar tus inversiones actuales. 2. Asegúrate de que tus acciones financieras sean éticas y respeten los valores que son importantes para ti. 3. No te olvides de cuidar tus relaciones y disfrutar de las experiencias que la vida tiene para ofrecer. La verdadera riqueza se encuentra en más que sólo dinero. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.